Aleluya Aleluya Solo le quiero decir que no gracias a Dios por mantenerme en pie hasta este momento A mi que más Bueno, voy a decir algo rápido Hace 6 meses, con la joven que yo me iba a casar Me dejó en frente del altar hermano Vestir en el monstruo Mi corazón se sintió triste y carme en mi padección Pero el Espíritu de Dios no me importa el éxito Amén Y Él es el que me ha ayudado a mantenerme en este momento Sabe, hermano, no estás solo que me ha acompañado Aleluya Amén, hermano Cuando pienso que tenga que darme en boca a fe Es de la palabra Amén Que la Dios proveerá Amén, hermano Yo le pido al Señor Cualquier momento Ah, ya Este es otro paso Yo puedo Que no hay tan largo 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 Se da mal agradecimiento Amén Brecioso Lo le pido al Señor O que no hay tan largo Que no hay tan largo Se vea la razón Y algo tan largo O que no hay tan largo Y algo tan largo Yo le pido al Señor No me va, no me emociono, pues no encuentro palabras, como a enfrentar mi Cristo. No me va, no me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va. No me va, no me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va. No me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va. No me va, no me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. No me va, no me va, no me va. ¡Suscríbete! 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 le veía jorando por los dificultados se rematan la balacalla esto soy yo mirad para vencer y llevar tragas mirad para ahora que estoy entiendo bajo una vergüenza si no hicieron lo que estaba haciendo han querido destruir nunca no podran mirad porque llegan por la parte no es difícil mirad 3 vejillas viniendo clamando no entiendo de poder orando por los peligros orando por tu organismo orando por estos dolores y soy un dios de poder y un dios de las misericordias vamos a hacer vayamos a mí y se teman preciéndolas por el mismo por estos peligros que traen conmigo tenga paciencia y óreme bastante óreme por los que van a llegar orando por los cambios óreme por los renuevos de este tren porque pronto va a ocurrir el externo o relleno de ese lugar de rey y pronto va a ser el siguiente de ese lugar de rey y pronto van a ver que la mano del señor hace nueve santo a las tres y eso hay muchos aquí que me han robado dice el rey hay muchos que me han robado y yo veo las cosas y yo veo las cosas y por qué no le dan a Dios lo que le dan a Dios ni hacerse lo que le dan a Dios y por qué no le dan a Dios y no le dan a Dios con rey por qué no lo hacen dice el rey por qué la mujer de mi hijo tiene sus corazones y debe ir bajando de mi vida y yo bendigo a la dona negra dice el rey yo bendigo a la dona negra y no me falta nada dice el rey quiere ser bendecido quiere que lo tenga yo pienso su bendición háganlo su bendición tónganse cuenta conmigo porque eso es una parte dice el rey y es el principal dice el rey para que puedan seguir regando a la que va a la baja la bequilla centro bequilla su origenio preciente yo estoy dice el rey y venso yo dice el santo alícense más esta hermana ya no terminó y nosotros queremos cantar a las primeras de bequilla y esto pues y esto viene de rima y esto viene de rima alícense más junto ahora un momento por las decisiones que vas a tomar y por eso ahora por esas decisiones veo tu sentimiento yo veo todas las cosas pero el que está contigo es mayor tenga paciencia que todos los reyes que están dando desde allí que tú tienes alícense más alícense más yo quiero que usted yo quiero que usted enriba la bajada me sirva de su cuerpo me sirva con temor y de su y ya no vamos a decir la beca esta la primera vez allá la bajada de bequilla rellena cerca soy el rey pues anda pues revisando y revisando estoy yo pues en el nombre de oh Dios oh Dios entonces hermanos pues voy a irme a subir hermano el señor me lo daba y pues aparte de este testimonio precioso que pues hace un un rato que lo daba venía a contar mis fotos hermano entonces hermanos pues decirles pues que este carro pues pueda servir para ir a ganar a los hermanos que no tengan transporte aleluya hasta aquí llega mi testimonio hermano que lo haya ha escuchado usted decirlo puede servir para ir a dejar hermanos si no tienen como aleluya y así debemos de ser todos porque todo lo que tenemos el señor nos ha dado prestado para que nosotros compartamos con nuestros hermanos el juez tiene creo el mejor ejemplo dentro de nuestra amada iglesia para que sirven los vehículos sirven para el servicio del señor Dios lo bendiga hermano Luis López ahora ustedes están cansados de estar así les invito a que se pongan en pie abran sus biblias en el libro de los salmos vamos a tener una lectura bíblica para saludar a mi hermano cumpleaños aleluya hermano Luis salmo 121 versículo 5 al 8 dice así versículo 3 perdón salmo 121 3 al 8 no darás tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda él aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha el sol no se fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y te entrará desde ahora y para siempre aleluya así hemos saludado al hermano cumpleañero ahora pues les invito a que pongan su oído porque él va a empezar a depositar ese cargamento que trae aleluya envoltamos pueblo del Señor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 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 aleluya ¿Cuántos años cuantos años dentro del Señor? 46 años puede ver que las caras son metidas ¿Cuántos años más desea para el hermano Luis López? Muchos años más deseamos a el hermano Luis ¿Fuera de la obra del Señor? Ninguno, porque fuera de la obra del Señor hay muerte el apóstol Pablo dijo a los romanos, la paga del pecado es muerte y nosotros creemos que el hermano tenga vida y vida en abundancia en Cristo Jesús Ahora, al haber oído esa grande bendición yo quiero invitar a hermano Luis a este lado que doble rodillas mi hermano Rubén Sánchez y mi hermano Mauricio quiero que le pongan manos y depositen esta unción y la bendición para mi hermano Luis y el pueblo unánime vamos orando por mi hermano cumpleaños Aleluya Oh Señor amado en esta hora venimos ante tu presencia Oh Señor amado muy contento Señor alegre feliz porque nos ha dado doble porción primeramente Señor esta bendición que estamos llevando y segundo Señor poder gozarnos unánime con este pueblo precioso que tú tienes preparado al alto en la Catepeque Señor que bendición Señor he visto he sentido tu presencia Señor bendice a este pueblo así también te pido bendiga a hermano Luis López Oh Señor amado que tú deposites muchas bendiciones sobre este cierre por ese propósito y encontrar sus votos Oh Señor amado yo te pido lo bendiga y lo guarde protéjelo abrázalo con su Santo Espíritu reprendo Señor peligro y tentación que quiera que explotar esa vida vaya fuera en el nombre de Jesús bendice su familia Señor bendice quien le acompaña en esta noche en esta grande bendición como iglesia nos es un gran privilegio Señor poder llevar a cabo esta grande bendición bendice hermano Sánchez hermano Mauricio Señor que están haciendo esa imposición de manos sobre hermano Luis López para que reciba esa bendición Señor bendiga Señor a cada uno de este pueblo reunido que está invocando palabras de agradecimiento como de protección para mi hermano en el nombre poderoso tuyo te damos gracias Señor amado amén y amén que precioso es el Señor es así pues como la iglesia profética celebra hermanos los años de cada uno de mis hermanos cumpleaños ahora pues para saludar toda la iglesia a hermano Luis López invitamos al conjunto Victoria en Jesús en lo que ellos están cantando nosotros vamos pasando a felicitar a hermano Luis López en conjunto con nosotros acknowledgement no holding ni no ni 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Vamos en boca! ¡Vamos! 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 Es así como la Iglesia profética pues, saluda al cumpleaños de los músicos pernicos, saludarán al Edom, cumpleaños del querido Padre. ¡Aleluya, gloria al Señor y cada uno de los integrantes de Victoria en Jesús! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluya, gloria a Dios! Es así pues, hermanos, como hemos concluido estos eventos y ahora, hermanos, quince minutos faltan para tres horas de culto, no es nada. A veces nosotros empezamos lo mismo a las nueve de la noche esta día, pero lo estamos haciendo breve, porque consideramos... ¿Amén? ¡No! ¿Verdad? Porque... Lo que... Lo que, como dijo el Señor Jesucristo, lo que es carne, carne es... Y lo que es espíritu, espíritu es, hermano. ¡Aleluya, hermano! Entonces, si Dios tiene la misericordia para con nosotros y alargar el tiempo, así como el Apóstol Pablo, ¿verdad? Que en cierta ocasión se alargó de tanto disertar, hermanos, en la Palabra. Eh... Siempre, hermanos, hay uno que se queda dormido, ¿verdad? Como a un hijo, ¿verdad? Y pobrecito, porque... ¿Verdad? De nada, dice que se cayó y... Es que murió, ¿verdad? Así que... Aquí usted no te va a caer en la segunda planta. ¿Verdad? Mire y vea el suelo que es cerámica y está bien fuerte. ¡Amén! Allí si llega ese para... De frente, pues... Le va a ir bastante bien. ¡Amén! Bueno, hermanos, eh... Mi tiempo de compartir el mensaje de Dios. ¡Gloria a Dios! El pueblo de Dios, Palabra de Dios se escucha. ¡Amén! ¡Amén, hermano! ¡Amén! Toda la mañana pase el Señor y que voy a hablar... Bueno, voy a hablar... Voy a hablar... Entonces... Bueno, como es el Señor, hermanos, sí. Unos días atrás meditábamos en esta porción bíblica en la iglesia. ¡Qué bueno! Y quiero volver a meditar de una manera más extensiva en él. Neemías, capítulo 8, de versículo 1. Vamos a ir saltándonos versículo a versículo. Neemías, capítulo 8. Neemías. Gracias, hermanos. Hay pastores que no tienen el hábito de predicar en estos libros, le decía yo a los hermanos. Gracias, hermanos. Pero, si usted descubría la Palabra de Dios, toda la Palabra es edificante y tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y en este libro, hermanos, yo meditaba un día de estos. Y cuando leí, hermanos, en esta porción, lo único que me causó fueron intenciones de llorar. Amén. Amén. Mi corazón se confundió de tal manera que yo le dije, Señor, ¿cuánto tiempo tengo de que predico tu palabra? Pero muchas veces solamente la escucho y no la entiendo. Amén, hermanos. Señor. Señor. Y yo quiero que ustedes entiendan esta nombre de ese mensaje. Amén. 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 Le dije a la iglesia, vamos a leer el versículo y después usted pone la Biblia aparte. Amén. Amén. Porque a muchos hermanos les da el hábito de leer la Biblia cuando están en plena predicación, ¿verdad? Así que, en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Amén. La porción bíblica es de Mías, capítulo 8, verso 1 y adelante. Y el tema a desarrollar en esta noche es palabra de liberación. Es la palabra de Dios. Amén. Amén. Palabra de liberación es la palabra de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Esta versión bíblica que voy a utilizar, hermanos, es una versión israelita. Así que no se sienta, como decirle, extraño de la lectura, sino que tiene una forma diferente. En el nombre de Jesús leemos la palabra y el pueblo de Dios dice. Amén. En el nombre de Jesús leemos la palabra y el pueblo del Señor dice. Amén. Amén. Versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y le pidieron a la escriba Ezra, que trajera el rollo de la Torah de Moshe, que Yahweh les había encargado a Israel. Amén. Pasemos al versículo 5. Gloria al Señor. Ezra abrió el rollo a la vista de todo el pueblo. Versículo 5. Porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Así como usted está ahorita. Versículo 6. Ezra bendijo a Yahweh a Elohim. Y todo el pueblo, alzando las manos, respondió. Amén. Y Amén. Amén. Los inclinaron y se postraron ante Adonai con el rostro en el suelo. Amén, Amén. Amén. Leamos el versículo 7. Entonces los lehuitas, Yeshua, Bani, Sherevian, Yamí, Atú, Shabetai, Odijá, Maseyá, Kelita, Azaraya, Yosaber, Haná y Palaya. Le explicaban la Torah al pueblo mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. El versículo 8. Ellos leían en el rollo de la Torah de Ahá Elohim, traduciendo y aclarando el sentido de modo que entendieron la lectura. Oiga. De modo que entendieron la lectura. Versículo 9. Pablo, Jehemiá, que era el gobernador, el sacerdote y escriba, esras y los leguitas que enseñaban al pueblo, le decían a todo el pueblo, oiga. este es un día santo para Yahweh su eloquín no se entristezcan ni lloren porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la Torah Amén